Bueno, los que quieren mandar a sus hijos a la universidad y no quieren gastar mucho dinero o no tienen el dinero, piensan que no pueden mandar a sus hijos, prepárense porque ahora les voy a dar una tremenda solución. Miren, aquí al lado mío está una persona muy especial, se llama Margarita Laudi. Bienvenida, ella es psicóloga y también es consejera educativa, que ya mismo les voy a explicar de qué se trata eso. Margarita, bienvenida. Mira que yo que tengo tres hijos, te digo que este tema, esto de mandar a los hijos a la universidad nos pone los pelos de punta, pero ahora cómo está la economía, la inestabilidad que estamos sintiendo, yo creo que los padres además de pensar en que la leche, los huevos, la gasolina, todo eso está carísimo, mandar a los hijos a la escuela parece algo imposible, a la universidad. Correcto. ¿Cómo cuánto cuesta en promedio? En promedio es algo muy amplio, porque va a depender inclusive del estado, pero una carrera puede salir entre 25 y 40 mil, como también te puedo decir que puede salir 400 mil, eso depende de la carrera y depende del estado donde tú vayas a estudiar. Ok, tú a lo que te dedicas es, explícanos bien. Mira, lo primero y lo más importante para mí es elegir la carrera, yo creo que la carrera te va a abrir las puertas, y el escoger la carrera que se parece a ti es la que te va a permitir triunfar, entonces eso es para mí lo más importante. Y luego, acompañar a ese estudiante para lograr el sueño de ir a la universidad, sabiendo exactamente lo que tiene que hacer. Ok, entonces tú eres una consejera educativa, que son personas que se dedican justamente a ayudar a encontrar esas opciones, ¿verdad? Correcto. Que pueden tener los padres para que los hijos puedan ir a una universidad sin desfalcar el banco. Correcto. Ok, ¿cuáles son estas opciones? Mira, hay muchas formas de obtener dinero gratis para ir a la universidad. No estoy hablando de préstamos ni de planes de ahorro. Existe la ayuda federal, existe la ayuda del Estado, las mismas instituciones también ofrecen becas de mérito, y todas las empresas en Estados Unidos, Telemundo, ofrecen becas para los estudiantes. Pero cuando tú dices becas de mérito, por ejemplo, hablan mucho de las becas que tienen relación, por ejemplo, con los deportes. Correcto. Con talentos, diferentes talentos. Sí, mérito se basa en talentos, deporte, arte, pero méritos también son notas, puntaje en la prueba de admisión, el que el estudiante haya participado en actividades de liderazgo y ayudando a la comunidad. Mira, tú sabes que yo estaba pensando y conversamos hace un ratito que hay personas que sueñan con ir a universidades como, por ejemplo, Harvard, esas universidades que son carísimas y que sabemos que también son muy buenas, y hay personas que dicen, no, no, eso es nada más que para los ricos. ¿Es posible para una persona que no tenga los recursos económicos lograr entrar a esa universidad y estudiar hasta sin tener que pagar un centavo? Correcto, el cielo es el límite. Claro, sí es importante que todos los estudiantes sepan que hay que esforzarse, que hay que reunir requisitos, que no es, que es posible siempre y cuando tú te enfoques, sepas qué carrera y qué requisitos debes reunir para alcanzar esas becas. O sea, Margarita, que si ya yo sé, digamos que yo soy un estudiante y ya digamos que estoy en el segundo año en high school y ya yo tengo una idea de cuál va a ser mi carrera, puedo hacer un plan y puedo entonces empezar a decir, ok, ¿cuáles son los requisitos que yo voy a necesitar para poder tener determinada beca? Correcto. Eso es lo que me estás diciendo. Estoy diciendo que primero se coge la carrera desde el grado 9 para diseñar ese plan y lo más importante, Gisela, hacer una lista de esas universidades que tú quieras asistir para conocer los requisitos. Cada universidad tiene sus requisitos. Si tú no te enfocas en esos requisitos, ¿cómo entras y cómo obtienes becas? Y de hecho hay unas becas también, ¿son becas o es el Florida, por ejemplo? Aquí en la Florida está el prepaid. No, ese es un plan de ahorro, ese es un plan de ahorro que no tiene nada que ver con mérito, ese es un plan, una forma de ahorro que seleccionan los padres para pagar la universidad antes que el estudiante vaya. Y entonces es muy bueno porque hay gente que me dice, pero si yo tengo el plan de ahorro y luego gano una beca, ¿qué pasa? Tienes más dinero para pagar la universidad, porque muchas veces las universidades dan becas, no te cubren todo y el plan de ahorro te cubre la parte que tú no tienes cubierta. Y si yo quiero tener a alguien como tú, por ejemplo, que eres una consultora educativa, porque hay muchas padres que dicen, pero eso cuesta carísimo. ¿Hay posibilidades que una persona? Mira, claro que sí. ¿Cómo cuánto cuesta eso? Mira, eso depende de hacia dónde vaya el estudiante. Más o menos dame una idea de cuánto me podría costar. Mira, depende, porque hay consejeras como yo que yo cobro por consulta. ¿Sería? Dame un número para ir. 200 dólares la consulta. Eso es lo que quería saber, 200 dólares que me puedo ahorrar, miles y miles de dólares en la universidad. Gracias, gracias Margarita. Gracias. ¡Gracias!